Ciudadanos ha mostrado diversas reacciones respecto al trámite obligatorio de la renovación del Marbete. Manifestaron que quieren cumplir a tiempo antes de que inicien las largas filas, pero la situación económica está muy complicada para realizar el pago por ahora. Y bueno, y aprovechar más bien para hacer un llamado al gobierno de que les exonere el pago de los choferes del transporte público. Escuchemos. El gobierno lo que tiene que exonerar es a los choferes, que no están pasando mucho trabajo, vamos por los planes. Ojalá, un llamado ahí, aprovechan. No, pero está claro, él sabe que no estamos ni en la sangre, que no tiene que darle a todos los choferes. No va a ser a ningún tipo de vitalito ni a nadie, no vaya a los choferes. Mira, vayan a buscar su malvete en tal sitio, cada chofer con sus planes y a buscar su malvete porque lo está crítico. Lo que pasa es que nosotros nos maltratamos mucho, pero lo que más hablamos en fueco en cuanto a los malvete es el chofer, porque el chofer siempre tiene que sacarlo obligado, porque si no, lo comen lo a menos. ¿Usted cree que antes de enero usted va a resolver eso? Vamos a ver si lo resolvemos, si Dios quiere, vamos a ver, pero está cachillo de las cosas. Porque, coño, de 1.500 a 3.000, a 6.000. Recordamos que los valores del impuesto al marvete continúan sin variación. Atención a ese ciudadano. Y es que están en 1.500 para vehículos hasta el año 2019 y 3.000 para los vehículos del año 2020 en adelante.